Caliente, que quema, caliente, que sube, caliente, que suena y se prenda la fiesta Caliente, que quema, caliente, que sube, caliente, que suena y se prenda la fiesta Yo, yo sé que por mí tú te mueres Yo, quiero saber lo que tú quieres Y yo, quiero bailar si lo prefieres Y yo, y yo, y yo Si lo que quieres es que te demuestre que yo tengo el vacilón Baila conmigo, acércame tu pantalón Y te demuestro que yo tengo ese sabor, el sabor Vente, vente, vente acá conmigo Y haz lo que yo te digo Que no conocerá otra noche más de fuego en tus sentidos Porque estoy encendido, todo está permitido Te digo que quiero que vengas conmigo para yo estar cerca de tus latidos Baila conmigo, acércame tu pantalón CC por Antarctica Films Argentina